Oye Tony, la situación buena que pasó, por lo menos lo reconozco De verdad, de verdad, un aplauso para él nuevamente porque canta muy bien, de verdad Ahí parece ¡Y que salga el grito atrás de ahora! ¡Y que salga el grito atrás de ahora! No quiero verte llorar No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte juré ser salvo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy mi vida de tu presencia ¡Y que salga el grito atrás de ahora! ¡Opa! ¡Qué dice el público! ¡Y que salga el grito atrás de ahora! 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 ¡Hace tiempo! ¡Cállate cabrón! ¡Cállate cabrón! ¡Cállate cabrón! ¡Cállate! ¡Cállate cabrón! Ahora lo ves Llegaría hasta donde estés Yo de verde, yo de verde Quiero volver, volver